¿Qué es lo que traté de hacer? Tiene grandes misterios, pero donde hay derechos y donde hay obligaciones. Y en la obligación que Jesús tenía, que era venir acá, él no vino, prefirió quedarse recuperando en Porto. ¿Cuánto tiene que ver en esto la decisión del futbolista, la decisión del club, la decisión del entrenador? La verdad que a mí no me consta, a mí me hubiera encantado que el jugador me diga, mirá, el entrenador viene, me dice, me habla. Y yo voy y voy contra el entrenador y le hablo al entrenador. No ha pasado esto y entonces no me queda otra que contar y relatar los hechos tal cual sucedieron. Última, por favor. Profe, ¿cómo estás?